Llevo utilizando iPhone desde hace muchos años, he tenido que hacer este proceso de borrar por completo un iPhone antes de venderlo o antes de hacer otra cosa, incluso darlo muchas veces y en este vídeo te voy a explicar las maneras más rápidas que hay, te voy a dar todas las alternativas pero yo creo que con la primera es suficiente así que vamos a empezar, vamos a conocer un poco cómo borrar por completo nuestro iPhone, ¿vale? Antes de nada tienes que saber que si vas a necesitar esos datos que tienes es importante hacer una copia de seguridad, puedes hacer una copia de seguridad en iCloud te vas a los ajustes, te vas a tu nombre y aquí en iCloud vas a poder encontrar la parte de copia de seguridad o si no tienes espacio en iCloud de pago puedes hacerlo a través de iTunes o a través de tu ordenador, aquí una vez conectes tu dispositivo al ordenador vas a encontrar una pestaña para hacer la copia de seguridad y guardarla directamente en el ordenador por si no tienes espacio en iCloud Una vez tengas esta copia de seguridad que no es parte del vídeo ya podremos borrar nuestro iPhone, no antes sin lógicamente cerrar la sesión de nuestro Apple ID para que nuestra cuenta no la tenga la siguiente persona, así que lo que vamos a hacer es nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí a nuestro nombre y abajo de todo tendrás la opción de cerrar sesión, una vez cerremos sesión ya tendremos también desactivado el buscar mi iPhone aun así podéis hacer el proceso de desactivar buscar mi iPhone antes de cerrar sesión, es lo mismo por eso yo decido siempre cerrar sesión del Apple ID y ya estaría, ya se desactivará la opción de buscar mi iPhone, una vez tenemos cerrada la sesión de iCloud mucha gente lo que hace es también cerrar sesión en la App Store e incluso borrar algunas aplicaciones del sistema yo os recomiendo cerrar sesión del App Store pero ya os digo que una vez restablecemos el iPhone se borrará por completo todo y esto también incluido aun así, nunca sobra, podemos hacerlo y una vez lo hacemos ya podremos borrarlo lo podremos hacer sin necesidad de ordenador, podríamos ir a los ajustes, nos vamos a general y aquí abajo en la opción de restablecer ya podremos encontrar la opción de borrar contenidos y ajustes, esto significa que se borrarán todos los datos que tengas en tu iPhone así que es muy importante hacer este proceso bien, nos preguntará si estamos seguros y una vez le demos a que sí va a tardar pues unos 10 minutos en borrarse por completo y ya nuestro iPhone se quedará tal que así volverá a la pantalla de hola y ya estará borrado completamente este es el primer proceso, si te ha funcionado dale me gusta al vídeo, valora el vídeo y suscríbete porque hay muchos más tutoriales pero si no quieres hacerlo de esta manera por alguna razón y quieres hacerlo con iTunes también puedes hacerlo, vale lo que puedes hacer es simplemente te vas a ir a conectar tu ordenador en tu dispositivo ya sea Windows, ya sea Mac y vas a abrir iTunes, en las últimas versiones de Back no necesitáis iTunes como es mi caso sino que lo encontrarás ahí directamente en el Finder, te vas a iPhone y aquí vas a encontrar una opción que se llama para restaurar iPhone, tendremos que antes pues desactivar buscar mi iPhone, en este caso sí para borrarlo, incluso sería bueno cerrar sesión de nuestro Apple ID en el dispositivo y ya nos dejará la siguiente vez restaurar nuestro iPhone, tenemos que seguir los pasos y la verdad que es súper sencillo pero ojo porque hay una tercera manera de borrar tu iPhone por completo, por si te ha quedado alguna duda puedes conocer estas tres alternativas y es cuando no tienes en posesión tu iPhone pero es tuyo porque está asociado a tu Apple ID, si alguien te lo ha robado o si se te ha olvidado en algún sitio y quieres borrarlo por la razón que sea, lo que puedes hacer es entrar en iCloud.com y poner tu Apple ID y contraseña una vez entres te vas a ir a la sección de buscar mi iPhone y aquí en todos los dispositivos vas a localizar el iPhone que es de tu propiedad y el que tienes acceso, da igual que esté en ese momento localizable que no, que siempre te va a aparecer esta pestaña con la opción de borrar iPhone en este caso no tendremos que poner ninguna contraseña ni tenemos que desactivar el buscar mi iPhone porque lo va a borrar absolutamente todo y tienes que saber que una vez hagamos esto no va a haber opción de localización, así que se borrará por completo para siempre y ya no vas a saber más de él, es una pena pero esa persona que te lo haya robado tranquilo porque no va a poder acceder a él a no ser que sepa tu Apple ID así que chicos espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil ya sabéis que me ayuda muchísimo no solo a mí sino además gente que entra, el valorar del vídeo si os ha funcionado me ayuda muchísimo a seguir creando contenido si tenéis alguna duda en los comentarios intentaré ir respondiendo las dudas que tengáis que la verdad que entre todos vamos consiguiendo sacar las cosas adelante los problemillas que van surgiendo, así que espero que os haya gustado de nuevo nos vemos en el siguiente vídeo, chao chicos chau